Empezamos con la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, ella criticó al senador Miguel Ángel Mancera del PRD por traicionar a los habitantes de la Ciudad de México y abandonar el metro. Durante un mitin en la alcaldía Venustiano Carranza, Sheinbaum señaló que el exjefe de gobierno de la ciudad elevó las tarifas del metro, no invirtió en el sistema de transporte y privatizó áreas de la ciudad. Así lo comentó Claudia Sheinbaum, hablando directamente de Miguel Ángel Mancera. Resaltó que desde el 2018, su administración ha impulsado una transformación positiva en la capital con logros económicos y sociales y durante su gira por Guanajuato, Claudia Sheinbaum descartó haber modificado su plan de seguridad tras haber visitado ese estado, pues aseguró que la cantidad de militares y guardias nacionales que estuvieron presentes en su mitin en San Francisco del Rincón se debió a que candidatos locales solicitaron la protección a la federación. Escuchemos parte de lo que dijo la candidata de Morena a la presidencia de la República. La mayoría de nuestros candidatos en Guanajuato solicitaron protección después del lamentable asesinato de Gisela y como no tienen confianza con el gobierno estatal, lo solicitaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal y por eso es el apoyo que tienen principalmente de la Guardia Nacional. Y digo, no tienen confianza porque ustedes saben el antecedente de que Morena, Guanajuato, había solicitado al Instituto Electoral la protección, se había orientado al estado y el estado no había atendido esta petición. Entonces, llevan protección los candidatos principalmente de la Guardia Nacional, así lo solicitaron. Ahora, yo no he cambiado ninguna estrategia ni por venir a Guanajuato ni a ningún otro estado. Inclusive ayer pedí que esta protección que tienen se quede fuera de los eventos. Por otro lado, la candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, me refiero a Xochitl Galvez, ella advierte sobre amenazas para desensivar el voto a favor de su candidatura en lo que resta de la campaña. Durante su visita a Colima, Xochitl Galvez denunció un clima de violencia contra las candidatas y los candidatos, sugiriendo que el extitular del CISEN, Eugenio Imas, podría estar involucrado en esta campaña negra. Escuchemos ahora a la candidata Xochitl Galvez. Viene el 2 de junio, vamos a ganar. No tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas. Aquí nadie va a tener miedo. Yo no tengo miedo. Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder. Ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Xemba. Lo necesito el 2 de junio. Morena se va a ir. Finalmente vamos a hablar de Jorge Álvarez Maynes, él es el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Él invitó a los mexicanos a reflexionar sobre su voto para las próximas elecciones, ya prácticamente en menos de un mes, el próximo 2 de junio. Les pidió considerar si desean continuidad o evolución para el próximo sexenio. Durante un evento en la Universidad Autónoma de Durango, Maynes arremetió contra Xochitl Galvez, habló directamente contra ella, pues la acusó de politizar a las madres buscadoras de personas desaparecidas. Ahora escuchemos al candidato de Movimiento. No tenemos bait. Bueno, eso fue lo que prácticamente comentó Álvarez Maynes. Y ahora vamos a conocer a detalle lo que están haciendo los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Empezamos por la candidata de Morena, Clara Brugada. Ella aseguró que la derecha no va a gobernar la Ciudad de México porque el electorado es más inteligente que esos rufianes. Así lo dijo, ¿eh? El electorado de la Ciudad de México es más inteligente que esos rufianes. Así lo dijo Clara Brugada al asistir como invitada a un mitin de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en la alcaldía Gustavo A. Madero. Brugada Molina destacó que la Cuarta Transformación es un periodo histórico que apenas empieza, por lo que el próximo 2 de junio hay que darle continuidad. Por su parte, el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertoripsky, quiere que la capital sea cuna de grandes deportistas que representen al país en las futuras olimpiadas. Desde el Parque Xotepingo, en la alcaldía Coyoacán, se comprometió a trabajar coordinadamente con todas las alcaldías para rescatar espacios públicos y convertirlos, así lo dijo, en gimnasios o canchas al aire libre de primer nivel. Y durante el festejo del 35 aniversario del PRD en el rodeo de toros de San Miguel Xicalco, esto es en la alcaldía Tlalpan, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, aseguró que va a fortalecer la seguridad y que va a restaurar las escuelas públicas de la demarcación. Desde el templete, ante decenas de simpatizantes, el aspirante de la alianza PRI, PAN y PRD, aseguró que durante su administración, por cada familia de Tlalpan, pondrá una patrulla. Y un atentado contra Juan Gómez Morales, candidato del partido Chiapas Unido, a presidente municipal de Benemérito de las Américas, esto es en el estado de Chiapas, dejó a dos personas fallecidas y algunas más heridas, esto lo reveló el sábado, la organización política y su dirigente, Conrado Fuentes Astudillo. El ataque por la noche del viernes provocó la muerte del hijo del candidato Jimmy Jonathan Gómez Jerónimo y el candidato a quinto regidor del mismo partido, Mauro Hernández, sin que haya un reporte oficial emitido por las autoridades ministeriales por este acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!